hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos al último vídeo del abecedario el lituano si ya estamos terminando o ya terminamos es el quinto vídeo si no me fallan los cálculos incluyendo el vídeo de las vocales porque tengo otros tres vídeos sobre las consonantes en el lituano sobre cómo se pronuncian y algunos digamos que ejemplos con esas consonantes y como son muchos pues a las dvd en diferentes vídeos o en varios vídeos y este es el último así que si les gustaría escuchar conocer a cuáles son las últimas consonantes del abecedario al lituano cómo se pronuncian y escuchar algunas palabras con ellas obviamente quédense ver este vídeo yo diría que casi que simbólicamente estamos terminando con estas clases digamos del abecedario en primavera porque bueno en lituania al menos los niños pequeños terminan sus clases como a finales de mayo digamos así bueno este vídeo no está a finales de mayo pero bueno está en primavera digamos así y los empecé a subir creo que por ahí en octubre si no no lo recuerdo mal también como que al más o menos al inicio del año escolar en lituania el año escolar empieza el primero de septiembre así que bueno como si no sé como si hubiéramos tenido ese año escolar aquí con estas clases del abecedario obviamente hay otros vídeos por si no lo saben por si este vídeo es el primer vídeo que están viendo hay otros vídeos donde les enseño a palabras en lituano pero me refiero a este o sea refiriéndome a este vídeo del abecedario de cómo se pronuncian las letras pues este es el último y este ciclo termina justo en primavera y bueno vamos a empezar con la primera consonante del vídeo del día de hoy y en en lituano es se se y es una consonante sorda y fricativa al igual que la anterior que es la s que fue la última consonante del vídeo anterior y quiere decir que al pronunciar esta esta letra si se o sea así existe una digamos que fricción pero muy muy mínima no no hay muchos obstáculos por así decirlo y se pronuncia se llama se existe a la misma letra o el mismo sonido en inglés por si esto les ayuda por si ustedes hablan inglés por ejemplo en la palabra a ship o shop por ejemplo no entonces se pronuncia de la misma manera como en en inglés en español ustedes no no tienen esta letra bueno letra no la tienen el sonido tampoco aunque en algunos países hispanohablantes tienen algo parecido digamos así porque realmente el español es muy muy diferente en diferentes países de habla hispana no entonces bueno algunos ejemplos con la letra se o se en lituano que se llama se sería shema shema que significa familia y también por ejemplo shaukstas shaukstas que significa cuchara una cuchara así que sí la sh es una letra bastante curiosa yo diría que en el idioma lituano ya que no existe en español la siguiente consonante en el abecedario lituano es la t y en lituano se llama te básicamente se llama de la misma manera como lo llaman ustedes en español y es una consonante sorda y es dental ya que la lengua toca los dientes a la hora de pronunciarla y digamos que en lituano forma como una pareja digamos con la de solamente que la de esa sonora sería como te de básicamente bien están en el mismo grupo por así decirlo la diferencia es que la de esa sonora y la te es sorda y la única diferencia de nuevo a que yo veo entre la t en español y la t en lituano es la misma que yo veo entre la de en español y la de en el lituano que al observar a la gente digamos por mi propia experiencia no quiere decir que ustedes lo hagan pero mucha gente lo hace es que a la hora de pronunciar la t o bueno palabras con la t ustedes algunos al menos de ustedes tienden a sacar la lengua o sea meterla entre los los dientes o sea a la misma o sea de la misma manera como lo hacen con la de hace diente diente y dicen por ejemplo teatro teatro o sea algunas personas simplemente sacan la lengua no digamos que hacen esta letra aún más dental por así decirlo no entonces bueno el lituano no suele pasar o al menos yo no lo he notado al a lo mejor alguna persona lo haga no sé pero realmente no es como una característica de la t lituana y si se llama te y algunos ejemplos por ejemplo dietes 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 significa papá aquí tienen las dos test tanto o sea dos test tanto una al inicio como otra en medio de la palabra y otro ejemplo por ejemplo tres campes tres campes a lo que significa triángulo y bueno pasemos a otra a consonante del lituano que sería ver si se llama ve es una consonante complicada por así decirlo si la comparamos con el español ahorita les explico a qué me refiero y es una una consonante aproximante al igual que la jota en lituano jota ya que a la hora de pronunciarla digamos que no se encuentran mayores obstáculos y su pronunciación se parece a la de las vocales y también es labio dental ya que el labio inferior toca los dientes superiores a la hora de pronunciar esta letra este sonido de ve y regresando a lo que les dije hace 30 segundos porque es complicada esta consonante porque en lituano hacemos un gran de diferencia por así decir una gran diferencia entre la ve y la ve ve como botella de la palabra botella o sea lo escuchamos claramente y realmente la gente no digamos que no hace no comete errores a la hora de escribir estas dos letras o palabras con estas dos letras mientras que en español muchísima gente aunque ustedes algunos de ustedes me digan que no simplemente yo pienso que ustedes no se dan cuenta de que lo hacen pero un lituano que pronuncia estas estas dos letras estos dos sonidos de manera muy diferente si se da cuenta si lo escucha digamos mucho mejor entonces a muchos de ustedes muchos hispanohablantes realmente pronuncian la ve y la ve digamos que algunos de la misma manera y otros de una manera muy muy similar y ustedes mismos no me van a dejar mentir que de ahí también los errores porque si ustedes no o sea si ustedes hicieran la diferencia tan grande como lo hacemos en lituania en entre estos dos sonidos estas dos letras no escribirían palabras incluso como la palabra escribir con v o sea que es la misma letra v nomás que en lituano se llama ve y algunas personas a personas cometen errores al escribir en español la palabra escribir y lo hace dos a escriben con la letra v escribir y este los errores normalmente o muchas veces al menos algunos aparecen digamos en cualquier idioma por lo mismo de que uno pronuncia mal a las letras o las pronuncias digamos que de cierta manera no entonces este en lituano a los lituanos no cometemos ese error ya que hacemos una diferencia muy clara entre las dos letras y bueno les voy a dar un par de ejemplos a tanto con la letra v o v en español y un par de palabras con la letra b que en lituano se llama b ya tiene obviamente ejemplos en el primer vídeo de de sobre la abecedaria digamos así pero bueno para que escuchen la diferencia voy a hacerlo de esta manera esta vez y bueno por ejemplo con v o v algunas palabras serían vellas vellas que es viento en el lituano y veikas veikas que es niño que sería como en inglés sería kit porque en español ustedes no tienen bueno como un fante tal vez no no tienen una palabra como tal o sea el niño no quiere referirse o sea la palabra veikas no se refiere solamente a los niños sino que también a las niñas entonces veikas vellas y con la b por ejemplo sería batas batas lo que es zapato como pueden ver este es bilabial esta letra o este sonido en lituano es muy clara la diferencia entre ve y ve batas y boteles boteles lo que es botella entonces si los lituanos si hacemos una diferencia muy muy clara entre estas dos consonantes bueno después de una explicación de cinco minutos sobre la consonante ve pasemos a la siguiente consonante que en lituano es sé sé y es una consonante a sonora es fricativa ya que hay como una fricción digamos así a la hora de pronunciarla también es vibrante o en lituano el término que se ocupa es lingual por eso lo pongo así pero bueno este es el término que que usamos en lituano pero básicamente se refiere a esto de que la lengua vibra a la hora de pronunciar algún sonido y este también podríamos decir que es dental ya que la vibración a ocurre detrás de los dientes o bueno cerca de los dientes digamos así si es un sonido complicado o puede ser complicado para los hispanohablantes ya que no existe en español pero si esto les ayuda si existe este sonido en en inglés por ejemplo en otros obviamente en algunos otros idiomas también por ejemplo zebra zebra ellos dicen el mismo sonido pronuncian el mismo sonido incluso a zebra en lituano es digamos que la misma palabra que sería zebras zebras y otro ejemplo por ejemplo zoologios sodas zoologios sodas que sería jardín zoológico bueno ustedes aquí en méxico al menos simplemente dicen el zoológico en méxico la zeta la pronuncian como s pero en lituano es de ze zebras zebras zoologios sodas vamos a esperar a que pase el abasurado y aquí siempre siempre forma parte de mi vida y de estos y bueno ahora sí pasemos a la última consonante de esta serie sobre el abecedario al lituano y pues la última consonante del día de hoy y es una como compañerita podríamos decir de la consonante anterior que es ze y en lituano la última letra no solamente consonante sino la última letra del abecedario es je je se llama je y básicamente tiene las mismas características como la consonante anterior ya que es vibrante o lingual digamos a como éste lo decimos en lituano también es sonora solamente que y fricativa también solamente que en el caso de je a digamos que no es dental es más alveolar es decir hay que la vibración ocurre un poquito más detrás o sea no tan cerca de los dientes sino con más atrás o sea donde están los alveolos y se parece digamos que por su ubicación en la boca a la hora de pronunciar esta letra este sonido a la che que se pronuncia más o menos en el mismo lugar realmente a los lingüistas dicen que es muy difícil a describir digamos a ambas letras a ambas consonantes como se pronuncia no sé en qué punto de la boca pero bueno más o menos digamos así a lo que tienen que saber ustedes saber ustedes o sea primero que tienen que escuchar cosas o cómo se pronuncia y luego tratar de pues copiar lo digamos así y a tratar de colocar la lengua más o menos dónde están están los alveolos y tratar de vibrar la digamos así que es je 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 ahora sí que en inglés creo que no hay no existe esta letra o al menos yo no recuerdo hay otros idiomas en los que sí sí existe esta letra por ejemplo en ruso así existe je a la palabra a la letra je por ejemplo en la palabra je na je na es es esposa por ejemplo así que bueno se habla en ruso y si esto les ayuda pues si existe en en ruso y bueno algunos un par de ejemplos con la letra je en en lituano podría ser smogos smogos lo que significa persona bueno o podría ser hombre digamos así pero no hombre en el sentido del sexo que es hombre sino persona digamos así smogos y otra otra palabra podría ser yogas yogas lo que es chapulín o saltamontes y bueno hasta aquí este último videito sobre el abecedario o las consonantes en el lituano la vez que de repente como que no se me dio casi que tristeza porque haya terminado esta serie es como un sentimiento encontrado entre tristeza y felicidad pero bueno este habrá otros vídeos otras cosas que les voy a estar enseñando digamos en estas clases de lituano yo espero que estos vídeos les hayan servido que les hayan ayudado en su aprendizaje digamos que de lituano y así se quedaron con alguna duda ya sea después de este vídeo después de algún otro vídeo donde les hablo sobre otras consonantes o vocales obviamente todas esas dudas o preguntas me las pueden dejar debajo de los vídeos y bueno yo haré lo posible por por contestárselas por explicarles un poquito mejor tal vez por escrito porque a veces pues a uno también le cuesta trabajo explicar a las cosas digamos así falta de de palabras o bueno cosas así digamos así entonces bueno si tienen dudas o preguntas o alguna petición para algún futuro vídeo todos me lo pueden dejar debajo de este vídeo perdónenle el ruido mi hija está por ahí haciendo cosas y bueno este así este vídeo les gustó les pareció útil por favor denle me gusta obviamente suscríbanse a este en su canal si todavía no lo hayan hecho comparten este vídeo con las personas que estén buscando información ya sea sobre mi idioma natal lituano o sobre mi país lituano esto ayuda muchísimo obviamente comenten cosas a que quisieran tal vez ver en este canal y nada muchas gracias por ver este vídeo se me cuidan muchísimo les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo vídeo bye bye bye